Internacional, Uruguay. Con una misa se bendijo nueva Casa de la Esperanza. Con una misa se bendijo la nueva Casa de Facenda de la Esperanza en Montevideo, Uruguay, obra reconocida en el mundo que se dedica a rehabilitar a las personas que sufren problemas de adicciones. La casa, ubicada en un antiguo convento carmelita del barrio Punta de Rieles, fue inaugurada tras una misa de acción de gracias realizada el 8 de agosto bajo las medidas sanitarias correspondientes para evitar contagios por coronavirus. En la Eucaristía participaron el nuncio apostólico Monseñor Martín Krebs, el arzobispo de Montevideo, Cardenal Daniel Sturla, los obispos auxiliares Monseñor Pablo Jordán y Monseñor Luis González, el obispo de Melo, Monseñor Heriberto Bodeán y ocho sacerdotes, además de los jóvenes que viven hace unos días en la comunidad terapéutica, líderes y promotores del proyecto, donantes, funcionarios del gobierno como el ministro de Desarrollo Pablo Bartol y el presidente de la Junta Nacional de Drogas Daniel Radío. Al terminar la misa se bendijo y entronizó una imagen de la Virgen María que fue encontrada en ese lugar y restaurada. Si Dios puede recomponer a los chicos, ¿cómo yo no voy a poder restaurar una estatua? Pensó la persona que restauró la imagen mariana. Facenda de la Esperanza es una obra que nació en 1983 en Brasil con la finalidad de tratar distintas adicciones, en especial del alcohol y las drogas.